El error por el que Obvio Guzmán fue capturado. Obvio Guzmán se entregó para salvar a su familia. Obvio Guzmán, el ratón, considerado uno de los sucesores de su padre, el chacón, cayó. Esto en un operativo que desató el verdadero infierno. Ahora bien, muchas historias y varias mentiras se han compartido de ese día. Es por eso que el importante periodista Anabel Hernández ha decidido revelar lo que ella asegura es la verdad sobre ese día. Detalles de la captura de Obvio que nadie antes se había atrevido a decir. Hernández aseguró que antes de revelar esta verdad corroboró la versión con distintas fuentes y que sí, era real. Pero adelantaba algo. La verdad nunca sería aceptada por el gobierno de México. Y es que para empezar, según lo que revela Anabel Hernández, el secretismo de la captura era tal que ni siquiera el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba enterado del dispositivo para la recaptura de Obvio Guzmán. Sí, ni siquiera el presidente de México lo sabía. Y es que el operativo fue encabezado por el gobierno de Estados Unidos, apoyado por las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina de México. Según lo que revela Anabel Hernández, la operación constaba de tres fases. La primera, la localización y detención. Serían agentes secretos del gobierno estadounidense y miembros de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina de México, apoyados por el Centro Nacional de Inteligencia, quienes en conjunto lo localizaron y lo detuvieron. El operativo habría comenzado a las 22 horas del 4 de enero. Sería en ese momento que se empezaron a concentrar elementos de la armada. Algunos de ellos le contaron a Anabel Hernández que exactamente el 4 de enero a las 10 de la noche lo citaron en Mazatlán y también en Los Mochis. Pero nunca pensaron en que se trataba de la recaptura de Obvio Guzmán y que por su parte el equipo especial de Estados Unidos mandó a sus agentes desde Sonora. La segunda fase iniciaría a las 2 de la mañana, donde las fuerzas del orden llegaron al perímetro de Jesús María, donde se encontraba Obvio. Sería la de la responsable de dar la ubicación exacta. A partir de ahí todo estaba listo para saltar la finca donde se resguardaba el ratón. Pero entonces Obvio Guzmán fue enterado del operativo y escapó a toda velocidad de la llegada de los agentes. Y es que su escudo protector hizo su trabajo y logró que éste escapara. Ahora recordemos que Obvio Guzmán tenía un pequeño ejército para su protección. Crímenes fuertemente armados, con armas de grueso calibre y con camionetas modificadas que parecían tan... Pero hubo un factor, algo que hizo que Obvio. Regresar al lugar donde estaba el enfrentamiento entre narcos y fuerzas federales. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué volvió? Bueno, porque su esposa e hijas quedaron atrapadas en el intercambio de hispanos. Sobre todo, los tirantes aéreos de las fuerzas armadas fueron tan brutales que una de las hijas pequeñas de Obvio comenzó a sufrir una gran crisis nerviosa, una bastante grave. Ésta se lo informaría a su esposa a Obvio. Fue entonces cuando el hijo del chaco volvió para salvar a su familia y ahí fue detenido. Fue entonces que llegó una negociación. Él se iba a entregar a cambio de que dejaran a su familia sana y salva. Fue entonces cuando ingresaron para reforzar el dispositivo, miembros del ejército y la Guardia Nacional. En ese momento, Obvio cayó. Pero a partir de ese instante, comenzaron los diferentes enfrentamientos en todo Sinaloa. Sobre todo en Culiacán, donde se intentó acomodir al lugar, rescatar a este gran crimen. Pero Obvio ya había caído y estaba siendo sacado de emergencia de Sinaloa. Pero aquí habría otra brutal revelación. Y es que según la periodista Anabel Hernández, en el operativo hubo más de 200 fallecidos, de los cuales 28 eran personas inocentes. Es así que Anabel Hernández dio los detalles, los cuales el gobierno nunca va a aceptar. Anabel Hernández, quien durante años ha revelado grandes verdades acerca del crimen en México. Es así que todo comenzó a las 10 de la noche del día anterior, con la presencia de efectivos de la marina, que incluso ni siquiera sabían qué es lo que iban a hacer. Ellos salieron de Mazatlán y de los Mochi Sinaloa, fuerzas especiales. Pero también de Sonora habrían llegado elementos estadounidenses, agentes secretos. Exactamente a las 2 de la mañana del día de la captura, comenzó el operativo ya en el poblado de Jesús María. De hecho, ubicación habría sido revelada por agentes de la DEA estadounidenses. Pero ya sabía todo esto y había escapado, pero decidió regresar por su familia, lo que le habría costado ser detenido. Según dijo Anabel Hernández, ubicación había tomado ventaja de pocos minutos cuando su escudo de protección se puso en acción. Pero su esposa e hijas quedaron atrapadas cuando comenzaron los disparos por aire. Al ver a una de sus hijas entrar en una fuerte crisis, ubicación regresó por su familia. Y ahí cayó, ya que hizo la negociación, se entregaría a cambio de quejaran a su familia sana y salva. Y en esos momentos habría entrado el ejército mexicano y la Guardia Nacional. Y Sinaloa se convertiría en un verdadero infierno, donde 200 personas por lo menos habrían matado la vida. De los cuales 28 eran civiles, completamente inocentes. La información era tan secreta que incluso el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no la conocía. Una brutal revelación. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi canal Archivos Miedo. Mi canal de misterio y terror, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.